Y cuando termina el cruce, lo estaban esperando tranquilamente y con mucha paciencia, totalmente descansado, el ejército español, los realistas, esperándolo, mientras estuvo dos semanas alimentándose con el charqui que Los Puntanos, el pueblo de San Luis, le fabricó y le agregó a la carne secada al sol cierto alimento resistente al frío. Y la primera batalla, después de esos 14, 15 días, la batalla de Chacabuco, que a mi punto y opinión es la más crucial, traza un plan de acción estratégico en la cuesta de Chacabuco, manda a uno de sus mejores generales con sus granaderos a rodear y poder atacar de costado y de atrás a las huestes enemigas. Y como primera posición, manda a O'Higgins a enfrentar a la infantería realista. Pero le dice, tenés paciencia, tenés que saber esperar la señal adecuada que los granaderos ya se han dado vuelta a la cuesta de Chacabuco. O'Higgins no cumple el plan y pone en peligro el cruce de los Andes. Por suerte San Martín toma conocimiento de él mismo y logra hacer llegar a tiempo su granadero para lograr la victoria de Chacabuco. Luego se produce la sorpresa de Cancha Rayada. Pero yo quiero que ustedes piensen, en Santiago de Chile estaban los españoles y ahora entra San Martín los patriotas con O'Higgins. Pero también tenían miedo, después de Cancha Rayada, que vuelvan a ingresar los españoles. Y no es como ahora, bueno, perdemos tal, intercambio de prisiones. ¡No! Para los españoles era traición. Y la traición era pagada con la vida. Y ahí se produce otra de las batallas más épicas de San Martín, que es la batalla de Maipú. Donde seguramente ustedes habrán escuchado que él, vestido de paisano, atraviesa el campo de batalla por la mitad, mira la posición del ejército realista y cuando llega a su campamento le dice a sus generales el triunfo es nuestro. Y luego le costó toda la soberbia, la altanería de los comerciantes chilenos que no querían poner un mango para poder dirigirse a Lima. No lo quiero nombrar, pero al final obtuvo los barcos. Llegó a Lima, libertó Perú, creó su bandera, fue nombrado protector de los pueblos libres del Perú, tuvo su ejército, pero finalmente con las tropas que bajaban desde el norte de Simón Bolívar tuvo su encuentro en Guayaquil y ya sabemos el desenlace. Pero esto el padre de la patria no lo hizo así todo valientemente. Desde 1808 sufría asma, asma bronquial y solamente aquellos que tenemos esa enfermedad sabemos lo que es estar a 3.000, 4.000 metros de altura y no poder respirar. Y no poder respirar. Además, tenía reuma, tenía úlcera y heridas de combate. Así todo logró la hazaña. Luego fue al ostracismo. no quiso intervenir en las rencillas políticas internas de las provincias unidas del río de la plata. Dejó hombres como Las Heras, Soler, Mansilla, Condarco, Lavalle, Bransen y muchos más. Muchísimos más. De esos granaderos que partieron y dieron independencia a tres pueblos, cuando volvieron fueron casi escondidos en Buenos Aires. He aquí en San Martín en San Martín Militar. Y finalmente hay muchas frases del general San Martín. Hay muchas que ustedes quizás las conocen las máximas a su hija o aquella que dice que la soberbia. Yo quizás voy a citar una que en lo personal me emociona y es poca conocida. Cito Sacrificaría mi existencia antes de echar una mancha sobre mi vida pública que se pudiera interpretar por ambición. He aquí el padre de la patria. Quisiera terminar esta pequeña y breve alocución pidiéndole a ustedes todos ustedes a todos los presentes que me acompañen. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva el general San Martín! ¡Viva! Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!